La impunidad contra los malos gobiernos Le dijeron, sabes qué, estás entre comillas, bueno, mejor dicho, no entre comillas, estás libre, aunque los juicios los verás o los harás desde tu casita, desde tu cómoda casita La noche del 20 de febrero el exfuncionario ha dejado el reclusorio norte de la Ciudad de México donde enfrentaba dos procesos Uno por la trama de Odebrecht y otro por la venta de la planta achatarra de fertilizantes de nitrogenado según dijo el malnacido fiscal Cóndor Alejandro Gertz Manero En su conferencia de prensa el 30 de junio del 2020 que pues todo ya estaba con las pruebas en la mano Y bueno, como ustedes saben fue detenido en febrero del 2020 en Málaga, España, cinco meses después Pues por cierto la fecha está mal, lo estoy sacando del financiero es 2024 Bueno, fue detenido en febrero del 2020, cinco meses después fue extraditado a México Tras un acuerdo con las autoridades para cooperar con la justicia y dar información a sus superiores Presuntamente implicados en casos de corrupción El exfuncionario no pisó la cárcel hasta el noviembre del 2021 cuando un juez federal le dictó prisión preventiva justificada Semanas antes de Osoya había sido captado, cenando en un restaurante con un grupo de amigos Compas, es que de verdad ahorita lo que tendríamos que estar hablando es de la sentencia condenatoria Por lo menos de este miserable Y lo que estamos ahorita mencionando es que está libre Pero que va a seguir su proceso en su casita No en el reclusorio Porque el reclusorio se hizo para la gente jodida lamentablemente Para los que no pueden pagar un abogado como este miserable Y que además no es para la cúpula de poder que pues sigue cometiendo atrocidades al pueblo mexicano ¿Qué podemos pensar? Al rato lo que va a decir López Obrador es que fueron los jueces La realidad es que la Fiscalía General de la República es la que no quiso ser contundente Y prefirió salirse de las manos, vamos a decirlo a propósito Para encubrir a este miserable y estar jugando Para después liberarlo y que después salga libre Recordar que su hermana también se amparó en contra de una detención Porque ella también fue beneficiada de esta corrupción Y cuántos de sus familiares no están beneficiados Y también se están saliendo pues obviamente de Con la suya Y pues ahí lo tiene ¿Para qué decir más? Mientras no exista un cuestionamiento profundo Estos miserables van a salirse con la suya Así nomás ¿Por qué? Pues porque prefieren tragarse las migajas La gente sobre todo de los adoctrinados de Morena Y pues bueno Ahí se los dejo ¡Gracias! ¡Gracias!